Son Son fue uno de los siete municipios que recibieron el pasado fin de semana una unidad móvil para la atención de incendios forestales. Esta entrega fue realizada con la Corporación Ambiental Cornare, con el apoyo de las administraciones municipales. Estamos entregándole al municipio unas herramientas muy importantes para que los bomberos tengan también forma de atender emergencias, especialmente por incendios forestales en las zonas rurales y de difícil acceso. Es una camioneta que en un mes que entreguemos los otros equipos que se están importando va a tener no solamente un winche, que es toda una función de una grúa, sino unas bombas especiales, unas bombas de alta tecnología, de tecnología de punta para extinción de incendios forestales. Son unas bombas de poco consumo de agua, pero con una condición de sofocar las llamas y muy aptas para zonas donde hay escasez de agua. Igualmente les vamos a entregar un kit portátil a los bomberos, un kit que le permite también a ellos de forma llegar a sitios donde tampoco hay vía y accesos, con bombas especiales también para bomberos. La inversión en esta nueva dotación para el municipio asciende a los 250 millones de pesos. Desafortunadamente uno ve los carros de bomberos, especialmente los carros para que ellos se movilicen, carros viejos, carros destartalados, porque son los que van quedando rezagados y los van entregando. Cuando uno dice la herramienta para los bomberos, entonces va y uno mira en las bodegas qué palas viejas y qué picas viejas hay para que se le entreguen a los bomberos, y eso no puede ser, a los bomberos hay que dignificarles su trabajo. Son los bomberos los que garantizan la vida de todos, sin distingos de clase ni condición social, y a ellos hay que dignificarles sus labores y su trabajo. Esto desde lo ambiental, lo que le estamos diciendo junto con el alcalde, el doctor Obedez, decirle a los bomberos, ustedes son muy importantes, pero esa importancia no puede ser simplemente con carticas de felicitaciones, sino también con herramientas para que puedan cumplir su función. No es entrega para bomberos, sino para la comunidad de nuestro municipio, porque la camioneta nos sirve para hacer un desplazgo más rápido, para atender cualquier evento. Agradeciéndole al doctor Obedez Zuluaga, al director de Cornare, muchas gracias por la gestión, espero que nos sigan apoyando, en nombre de mis compañeros, muchas gracias. Los demás municipios en recibir estas unidades móviles fueron Santo Domingo, San Roque, Abejorral, Marinilla, San Carlos y Puerto Triunfo.